Los tejones de la miel son pequeñas criaturas feroces, se ven lindos pero no dejes que eso te engañe. La verdad es que son animales muy inteligentes y poco temerosos. Y en este video vas a descubrir 8 cosas que probablemente no sabías del tejón de la miel. Comen casi cualquier cosa. Los tejones de la miel son omnívoros y no son demasiado exigentes con su comida, especialmente cuando las colmenas escasean. Imagínate ser un tejón deambulando por el Cabo de Buena Esperanza en África y ves una serpiente. Para el tejón de la miel es un manjar que no se debe desperdiciar y la devoran. También pueden comer cadáveres sobrantes de animales y devorar el nido de los pájaros en los acantilados. Estos pequeños depredadores se comerán prácticamente todo. Pájaros, carne podrida, flores, frutas y cualquier cosa en la que puedan meter sus dientes. Incluso hasta las mismísimas serpientes no se salvan de este pequeño depredador. Inteligencia Para un animal tan pequeño, los tejones de la miel tienen un cerebro bastante grande. Son una de las criaturas más inteligentes de África, capaces de engañar a sus captores y escapar de cualquier trampa hecha por el hombre. Son uno de los pocos animales no primates conocidos por fabricar y utilizar herramientas. Por ejemplo, enrollan las ramas de los árboles caídos para que puedan trepar a una fuente de alimento. Si no pueden cavar debajo de un obstáculo para poder circular, entonces construirán escaleras para poder hacerlo. Piel gruesa La piel del tejón de la miel tiene un grosor de 6 milímetros. Eso es más grueso que casi todos los demás animales. Para darte una idea más específica, es similar a la piel del búfalo del cabo. Un animal que pesa 50 veces más que el tejón de la miel. Su piel es como un conjunto de ropa en la que el animal puede moverse. Los tejones de la miel pueden girar y retorcerse dentro de su propia piel. Le sirve para contrarrestar ataques como lanzas, flechas, picaduras de abejas y los dientes afilados de los depredadores. Se defiende cuando es cazado Existe la creencia común de que solo los 5 grandes animales africanos atacan a sus cazadores. Por eso se conocieron como los 5 grandes. Eran los más peligrosos para cazar, ya que también cazaban a los cazadores. Por ejemplo, el búfalo del cabo es un animal conocido por adelantarse a los ataques y cargar contra los cazadores potenciales. Y en muchas ocasiones asesinan a sus depredadores. La diferencia de los búfalos y los tejones de la miel, es que los tejones de la miel no retroceden. Incluso frente a grandes depredadores como leones y leopardos. Para defenderse usan sus garras afiladas para herir a los oponentes y saben hacia donde apuntar. Los golpes a los depredadores masculinos se enfocan en los testículos, mientras que las hembras son atacadas en el ojo o en el vientre. Mantente alejado de un tejón de la miel. Si provocas a un tejón de la miel te puede ir muy mal, ya que puede invocar su espíritu gladiador. Se sabe que pelean con cualquier animal, ya sean búfalos, leones o cualquier animal que se interponga en su camino le puede ir muy mal. Es por eso que nunca debes acercarte a un tejón de la miel. Les encanta la miel. Suena bastante obvio, ¿verdad? Pero vale la pena mencionarlo. Los tejones de la miel comen mucha miel. Por eso necesitan un medio o herramienta para calmar a las abejas. Los científicos creen que hipnotizan o paralizan a las abejas con algún tipo de aerosol. Evitando así algunas picaduras desagradables. Las larvas de abejas son su otro alimento favorito. Pero no te dejes engañar pensando que estos animales no tienen imaginación cuando se trata de comer. Toda esa dulce miel se complementa con una gama increíblemente amplia de otros nutrientes. Mejores amigos. Si te estás preguntando cómo hacen los tejones para encontrar toda esa dulce miel. Te sorprenderá saber que para ellos es fácil. Pero necesitan la ayuda de un mejor amigo. Estos inteligentes animales siguen las llamadas de los guías de la miel. También conocidos como pájaros de la miel. Los pájaros localizan colmenas y con su canto guían a los tejones. Cuando el tejón rompe la colmena se da un festín. Pero siempre deja un poco. Que es aprovechada por sus mejores amigos. Los pájaros de la miel acaban con todas las obras. Sin el tejón de la miel. Los pájaros guía no tendrían el poder para entrar en la colmena. Y sin los pájaros al tejón le costaría encontrar colmenas. Se adaptan a la situación. Las tortugas nadan decenas de miles de kilómetros para poner sus huevos. Muchas especies de aves y mariposas realizan enormes migraciones entre sitios de anidación anuales en lados opuestos del mundo. Este tipo de comportamiento no es para el tejón de la miel. En lugar de quedarse en sus propias guaridas. Estos animales duermen felizmente en otra guarida. Se irán a la cama en un túnel de zorros. Una guarida de mangostas. Un lugar de reunión de cerdos hormigueros. O cualquier otro agujero. Algunas personas pueden interpretar esto como un ejemplo de comportamiento desagradable. Pero en realidad es solo un ejemplo de ser inteligente y adaptarse a la situación. Y sí, creo que eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!